Por ser considerado como el máximo imán para las funciones de boxeo, Saúl Canelo Álvarez es actualmente el boxeador mejor pagado del mundo. La revista Forbes estimó que tan solo en los últimos 12 meses, el pugilista tapatío ganó cerca de 94 millones de dólares, colocándose en el cuarto lugar de la lista de Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo. Solo por detrás de los futbolistas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, e incluso desbancó a Roger Federer y lo envió hasta el quinto peldaño. También es una de las 10 celebridades del mundo del espectáculo y del deporte que generaron las mayores ganancias en el último año. Su triunfo sobre el ruso Sergei Kovalev lo colocó en la cima del boxeo mundial al conseguir tres campeonatos mundiales en diferentes categorías. Y con eso por supuesto que llegó el dinero y con el dinero por supuesto que llegaron los lujos, los yates, las mansiones, los autos de millones de dólares, la ropa de diseñador y más. ¿Pero cómo es que el Canelo llegó hasta aquí? Bueno, pues en este video les hablaré de cómo hizo su fortuna Saúl el Canelo Álvarez y en qué la gasta porque esto es la lujosa vida del Canelo. ¿Qué onda? Mi nombre es A y le di bienvenidos a otro video de la lujosa vida. Siento que ya extrañaban estos videos y qué mejor manera de regresar a ellos que con este hombre que tiene más que suficiente. Siento que tiene tanto dinero que voy a tener que actualizar el video en unas semanas. En fin, espero que el video les guste. Si es así ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, ahora sí empecemos con esta lujosa vida. Bueno, antes de empezar de lleno con sus lujos, creo que sería bueno hablar de cómo es que los ha conseguido. El Canelo se convirtió en uno de los atletas mejor pagados gracias a que en 2018 firmó un contrato por 365 millones de dólares con la plataforma de streaming The Zone para comercializar el pago por evento de 11 peleas en 5 años. Las primeras dos le representaron una ganancia combinada de 50 millones de dólares y por enfrentar a Sergei Kovalev recibió un cheque de 35 millones de dólares. Y esto se convirtió en el cheque más grande en la historia de Saúl Álvarez, ya que antes sumaba el sueldo garantizado a la comisión que recibía por lo generado en pago por evento. La fortuna de Saúl ha crecido año con año. La primera vez que cobró un millón de dólares o más fue en noviembre de 2011 cuando enfrentó a Kermit Sintron en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. En esa ocasión sumó además 320 mil dólares de pago por evento, lo que dio un total de 1.32 millones de dólares. Su primera superbolsa fue en septiembre de 2013 ante Floyd Mayweather Jr., donde se embolsó 5 millones de dólares de sueldo y 4.3 millones de lo que generó el pago por evento, lo que dio un total de 9.4 millones de billetes verdes. Y de acuerdo con datos proporcionados por Forbes y Sport Business, el contrato con The Zone se estima que le generará un total de 481 millones de dólares y esto se supone que pasará cuando Saúl Canelo Álvarez tenga 33 años, o sea, en diciembre del 2023. Siento que ya no falta nada para esto. Saúl es el deportista mexicano mejor pagado de la actualidad y ni siquiera deportistas que lograron mayor reconocimiento internacional por su trayectoria ganaron más dinero en su momento. Pero el camino no ha sido fácil, el hombre ha sido criticado en varias ocasiones, como cuando decían que era un producto inflado de Televisa, cuando perdió contra Floyd Mayweather Jr. por su pelea contra Kennedy Golovkin o por dar positivo de Clem Buterol hace unos meses. Entonces, si tampoco es tan querido, ¿cómo consigue tanto dinero? Bueno, aparentemente el Canelo es una empresa estable y confiable que se ha mantenido alejado de los escándalos y resulta muy atractivo para los patrocinadores. Los fanáticos del Vox están pidiendo a gritos un tercer enfrentamiento entre Canelo y Kennedy. Y esto obviamente también les interesa a los patrocinadores y promotores. Ya que las otras dos peleas pasadas generaron más de un millón de compras de pago por evento y se convirtieron en las primeras peleas de Vox en Estados Unidos que no involucraron a Mayweather o Pacquiao y que consiguieron más de un millón de compras desde 2002. Pero el Canelo es muy disciplinado y trabajador. De hecho, su fórmula especial es de trabajo, disciplina y orden es igual a triunfos, que es igual a millones de dólares. Y con estos millones de dólares, el Canelo se puede dar el lujo de gastar en lo que quiera. Así es que ahora sí, hablemos de en qué gasta toda su fortuna. Como seguramente han visto en todas sus redes sociales porque Saúl se encarga de mostrarnos esto, el hombre disfruta de una vida ostentosa y nos ha dejado impresionados con sus trofeos, paseos en yate, sus caballos pura sangre en los que invierte una buena suma de dinero o las propiedades que tiene por el mundo. El estilo del Canelo es otro de los factores que más ha llamado la atención de sus seguidores y ha llegado a ser considerado como uno de los boxeadores más fashionistas de la actualidad, ya que se viste bastante bien para cada ocasión. Para este hombre usa ropa de diseñador es cosa de todos los días y lo hemos visto luciendo modelos de Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Valenciaga, Dolce & Gabbana y más. Veamos rápidamente algunos de sus modelitos más icónicos. Cuando visitó el colizor romano en 2017, Canelo decidió vestir uno de los diseños de Alessandro Michel, una sudadera de más de mil dólares de Gucci. En septiembre de 2018 lo vimos usando este conjunto de Dolce & Gabbana que le costó alrededor de dos mil dólares con unos tenis valenciaga de casi ochocientos dólares. Este suéter de Dolce & Gabbana valorado en casi dos mil dólares causó furor en redes sociales. Y con sus trajes no se queda atrás. Aún vacacionando no pierde el estilo porque siempre busca verse bien. A Canelo le gusta mucho la marca Louis Vuitton. De hecho, en el video de Sneaker Shopping de Complex lo dice cuando encontró una sudadera de quince mil dólares que es una colaboración de Supreme y Louis Vuitton. Realmente es una marca que me gusta mucho, que uso mucho, que tengo mucho en mi closet. Pero sin duda, el outfit que más alboroto causó en redes sociales fue este. Esta pijama de la firma Dolce & Gabbana con diseño de Osos Panda la usó en abril de 2019 cuando viajaba a Las Vegas en un jet privado. Y después de publicar la fotografía, todo el mundo estaba hablando acerca de esto ya que la pijama estaba valorada en más de dos mil dólares. Y por supuesto que completó el look con unos tenis valenciaga que cuestan alrededor de 700 dólares. Llamó tanto la atención que el Canelo decidió hacer algo al respecto y le dio la vuelta a la noticia al donar la pijama por una buena causa. Se unió a la fundación John Langdon Down con quienes creó la dinámica de que con 300 pesos mexicanos participabas para ganarte la pijama en un sorteo. Bueno, como les prometí que iba a donar esta pijama que se hizo muy famosa en las redes sociales, pues aquí estoy cumpliendo. Algo que no se hizo tan viral como la pijama, pero que habla muy bien del hombre, quien aparentemente solo se hace viral por el dinero que gasta en sus outfits o sus tenis. Precisamente en Sneaker Shopping de Complex, el Canelo gastó más de 19 mil dólares y después de eso, todos hablaban de las excentricidades de Saúl. A Canelo también le encantan los relojes y tiene una colección bastante extensa. Según Forbes, el Canelo cuenta con una colección de al menos 50 relojes, entre los que se encuentran marcas como Patek Philippe, Rolex, Hublot, Outmars Pigette y Richard Mille. En noviembre de 2019, Saúl compartió una nueva adquisición, un hermoso reloj Excalibur Flying Tubelon Skeleton o algo así. Mismo que se dice que fue inspirado en su persona ya que la marca Roger Dubois tomó como referencia las habilidades y fuerza del Canelo Álvarez para crear este reloj de edición limitada de 800 piezas, el cual se compone con agujas de oro rosa de 18 quilates y una correa fabricada con cuero de guantes de boxeo y se dice que cuesta 75 mil dólares. Por supuesto que cuando se trata de consentir a su familia, Canelo no escatima en gastos. A principios de este año, Canelo se fue de vacaciones con su familia a las Bahamas y compartió fotografías en su Instagram. Se dice que el boxeador reservó una exclusiva playa para él, su novia Fernanda Gómez y su hija María Fernanda, con el fin de que nadie los molestara porque aparentemente esta era la primera visita al mar de su bebita. Pero esta no es la primera vez que vemos al boxeador derrochar dinero en sus hijos. Cuando María Fernanda cumplió un año, el pugilista se voló la barda y le preparó una fiesta de princesas. Para el cumpleaños número 2 de la pequeña Marifer, celebrado el 18 de enero del 2020, la pareja hizo una fiesta al nivel de las Kardashian. La fiesta estuvo inspirada en el lago de los cisnes. La niña se convirtió en bailarina de ballet. Cuando bautizó a su único varón, también tiró la casa por la ventana, al igual que en su cumpleaños número 1. Y si me pongo a hablar de las fiestas que les organiza cada uno de sus hijos, no terminaría nunca porque en total tiene cuatro hijos. Pero creo que ya entendieron el punto. El boxeador no es catima cuando se trata de celebrar a sus herederos. Así es que continuemos con su lujosa vida. Como seguro saben, el canelo tiene una gran pasión por los caballos y no se cansa de mostrar su gusto y el amor por ellos. Y estos, sin duda, son parte importante de su vida. Obviamente, todos son pura sangre. Uno de ellos es Spirit, un corcel de raza Bayo que le obsequió el cantante Vicente Fernández. Pero no solo tiene uno, claro que no. El canelo cuenta con varios y cada uno de estos le salió en por lo menos 8 mil dólares. Ahora hablemos de sus autos porque el canelo no puede ocultar su gusto por estos y su colección puede ser una de las más grandes en el mundo. Una de sus más recientes adquisiciones es justamente su Bugatti Chiron en tonos azul y negro con 1,500 caballos de fuerza y al que apodó el Pitufo. Además, tiene un Porsche 911 Turbo de más de 500 mil dólares, un Ford Mustang Shelby GT500 Fastback de 1967 de más de 250 mil dólares, un Ferrari 458, tres Lamborghini, un Gallardo Aventador y un Urus y tan solo el Lamborghini Aventador tiene un precio estimado de 400 mil dólares. Pero eso no es todo. No, no, no. También tiene un Mercedes AMG C63 Coupe que le costó cerca de 70 mil dólares, un Mercedes SLS AMG con puertas que se abren en forma de alas de gaviota, un Mercedes Benz Clase G500 y una fabulosa camioneta Mercedes Benz Clase G63 6x6 AMG, la cual llama cariñosamente Monstro. Y es una de las ediciones especiales más exclusivas y llamativas de la cual solo se fabricaron 200 camionetas para uso comercial y hasta donde sé es la única en México. Y por si fuera poco, el pasado mes de enero cuando el Canelo se encontraba de vacaciones en Bahamas en compañía de su familia, mostró un video en su cuenta de Instagram donde se le puede ver viajando en motos acuáticas y en su recorrido se acerca a un lujoso yate de color negro con detalles grises y rojos con la leyenda Canelo. Este impresionante yate lleva por nombre el Canelo Ship. Según cálculos del portal Boxing News, el yate tiene un costo de 60 millones de dólares. Así es que ganar cuatro títulos mundiales en distintas divisiones tiene sus ventajas, amigos. En lo referente a sus casas, Saúl ha invertido parte de sus ganancias en la compra de propiedades en México y Estados Unidos. La residencia más lujosa del Tapatío de la que tenemos información es la que está ubicada en Rancho Santa Fe, una de las zonas residenciales más exclusivas de California y se estima que rebasa los 6 millones de dólares. Pero creo que de esto podría hablar en un house tour. ¿Qué opinan de eso? Díganmelo en la parte de los comentarios. La exuberante vida llena de lujos de Saúl el Canelo Álvarez es definitivamente algo que muchos mortales quisiéramos tener. Pero el hombre de verdad ha trabajado muchísimo para llegar a donde está y no se olvida de dar un poco de regreso. Recientemente se anunció que el Canelo ayudaría al colectivo Nariz Roja para comprar medicinas para los niños con cáncer demostrando su sencillez y buen corazón. De hecho, donaría 500 mil pesos y la fundación agradecería al Canelo tres días después con este video. Canelo, gracias por ponerte la nariz para las medicinas. ¡Gracias! Así es que digan lo que digan, el mexicano ha demostrado que sigue estando dispuesto a ayudar a los que más lo necesitan. Y eso habla muy bien de él. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Saúl Canelo Álvarez. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y diciéndome en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!